el que le puede parar el dolor a las madres cubanas. Mire esta foto, por favor. Esta foto es aplastante. Eso que usted ve es agachada allí, tirada en el piso de rodillas. Es una madre cubana que acaba de perder a su hijo en un hospital pediátrico. Ponme ahí el post, Andy. Y este hombre está pensando en viajar a México a celebrar con los mexicanos la independencia de México. ¿Qué tiene que celebrar Canel cuando los cubanos están muriendo por miles? Dice aquí. ¿Qué sensación tan horrible viví hoy en el centro médico? Mi hijo se partió la mano y entrando me encuentro una señora rezando en el medio del pasillo y una mujer gritando, Mi hijo, no me dejes. Dios nos acompañe y tenga misericordia por tantos niños enfermos. Estuve solo 30 minutos y vi más de cuatro ambulancias. Qué suerte tuviste porque se denuncian que no hay ambulancias en ningún lugar. Cuatro ambulancias a entrar con niños graves que no tengan que ir ahí a nada. Cuiden a sus niños. Ponme la foto de la mujer. Mire la foto. Mire la camilla tapada. Con una persona tapada. Que debe ser el niño muerto. Y la madre de rodillas en el piso. Esta es la realidad del pueblo cubano ahora. Esta es la realidad que Canel quiere acallar. Mire cómo transportan las cajas de muertos. Mire cómo están las condiciones. Ellos saben que los cubanos están muriendo por cientos de miles. Ellos están conscientes de lo que está sucediendo. Y ellos quieren dar la imagen de que no pasa absolutamente nada. Esto. En Consolación del Sur. Y esto es haciendo cola. Para entrar. Para que los atiendan. Así están las colas para todo. Para que te atiendan en un policlínico. Para entrar. A una tienda de MLC. Tumulto. Mucho tumulto. Todo el mundo respirándose. Unos arriba del otro. Y ellos hablan de contención de la pandemia. Y ellos hablan de abrir las fronteras. Y ellos hablan de reducir. Reducir los protocolos. Contra el COVID-19. A partir del 15 de noviembre. Para que los turistas lleguen a la isla. Mire cómo estaban los turistas rusos. Ponme ahí los rusos caminando por toda La Habana. A la Mazamba. Los rusos son los dueños. Mira. Tiene mascarilla. El que le da la gana. El que no. Para abajo. La mascarilla. Total. Ellos son turistas. Tú sí tienes que estar encerrado. Tú sí tienes que hacer cola. Tú sí tienes que pasar trabajo. Tú a ti sí te quitan la luz. Tú sí tienes que estar. Con las cintas esas amarillas. A la orilla de tu puerta. Tú sí. Los turistas están a la mazamba. Porque lo único que le interesa a esta gente es el billete. Lo único que necesitan ellos ahora mismo es dinero, 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 dinero. Porque no tienen producción. Ya lo dijo el ministro de turismo. Hay que tener fe para decir para noviembre 15 todo va a estar mejor. Hay que tener fe. Un gobierno, una dictadura que ha arrancado a Cristo del corazón de los cubanos. Y ha arrancado a Cristo del corazón de la familia cubana. Para usted no hay ambulancia. Pero mire la foto de Ramiro Valdés en una ambulancia. Que me imagino sean estas las ambulancias que donaron desde España. Supongo yo. Me imagino. Pero ¿qué hacen allí esta gente? Porque estas ambulancias no son las que están llevando a los niños a los policlínicos. Estas no son las ambulancias que están llevando a la gente a los hospitales. Estas son las ambulancias. Esta pudrición. Esto es lo que hay para los cubanos. El bus ambulancia. El de tres camas. Esto es lo que hay para usted. Sin embargo, mira dónde se ve a Ramiro Valdés. En una ambulancia con todos los piticlines. Eso tiene todas las mangueras. Tiene todo. ¿Cómo es posible esto? Pregunto yo. ¿Me lo pregunto todo? No sé. Dígame usted. Yo no creo que Ramiro Valdés esté enfermo. Yo lo que creo es que Ramiro Valdés está entregando. Las ambulancias que recibieron. Eso debe ser la puerta del Cira García. Cuando usted ve a la primera ambulancia de esta donada. Que está salvándole la vida a los cubanos. Por favor, mándeme el video. Por favor, mándeme el video. Porque lo único que yo recibo del pueblo de a pie. Ponme ahí las protestas y ponme ahí los videos de noche que tiene Sandy. El de la esquina de la gente pidiendo por favor que los médicos los atiendan tirado en el piso. Y el médico en un nivel de aislamiento, en un nivel de frialdad. En un nivel de que no me importa nada. Mire aquí. Esta es la medicina para usted. La otra, la de Ramiro Valdés, no sabemos. No sabemos para quién es. Pero esta es la que recibe el pueblo cubano. ¿Cómo no van a estar infectados si los guantes? Los lavan y los ponen a secar. Mire esto en Camagüey. Dios, gracias por sacarme de mi bello Camagüey. Gracias padre por permitirme irme de ahí. Gracias. Mire. Mire los guantes secándose ahí. Mire la salud médica cubana. Mire lo que puede y a lo que tiene derecho. El cubano como su mamá, como su papá, como su primo, como su hermano. El que no tiene familia en el extranjero. Al que no le pueden mandar euros ni dólares. Al que no le dan un grado militar como al cangrejo sin hacer nada. Mire la triste historia de los cubanos que conocemos. Los que nos duelen. Míralo aquí. Si le pasa algo a un hombre, te preocupas de que va a pasar algo, que es desagradable. Tranquilo, no. No se acuerda. ¿Qué se hace mal, compadre? Que no le pase algo. Aquí no ha venido ninguno seguro, pero a preguntado a ver cómo se lo puede bajar a los miembros. Pero si le está perdiendo, es que no está montando de ahí abajo, ¿qué está desilizado? No, 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 no. Mira cuando mi mamá, ahí fue a la sol, se la voy a quedar con los pacientes. Ningún médico quería irse. Tuvo que tirarse ahí de sí de todo. Y ese espectro lo tuvo que irse. Joder. Pero si yo lo estoy grabando para que el mundo lo sepa, yo estoy grabando para que el mundo lo sepa. Me encuentro aquí en el hospital municipal de Baracoa. Miren la situación que se encuentra Baracoa. y mis jefes aquí, bla, 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 y que esto fue. Baracoa lo que necesita es ayuda, ayuda es lo que necesita Baracoa. Nacional, internacional, no sé cómo, pero es ayuda, no hay bla, 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 bla. No hay ómnibus para trasladar a un niño chiquito, mira cómo lo tenemos aquí, mira. Niños chiquitos, los tenemos aquí en los pasillos. Pero y las ambulancias de Ramiro Valdés? Cómo no hay una ambulancia para trasladar a estos niños, una ambulancia con todas las condiciones como la que hemos visto en esas fotos? Porque están en Cuba. Ramiro no se fue a tirar esa foto a Nueva Inglaterra. Estas fotos son en Cuba, en La Habana. Y cómo que estas ambulancias, 12 que fueron donadas por el gobierno socialista español? No hay una en Baracoa, dos en Baracoa, dos en el centro del país y el resto en La Habana. Pregunto yo que lo pregunto todo. O es que la gente en Baracoa no vale nada? Hay que salvar, vaya salvar, no se puede decir salvar también porque la gente se está quitando la vida. En los centros de aislamiento. Hay un hombre, hay una foto de un hombre, espero que la hayan censurado. Hay una foto de un hombre que ingresó en un centro de aislamiento con toda su familia. Toda su familia contagiada de COVID. Y el hombre se quitó la... Pueden salir los periodistas reportando desde los hospitales. Esta es la maldita realidad de los cubanos. Esto es lo que vive nuestra gente. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. el que se atreve a denunciar ponme la golpiza que le dieron a la persona mire esta persona a palazos limpios a tonfazos a patadas mire para acá están las denuncias tengo todas las denuncias los sacaron del grupo los sacaron de donde estaba lo llevaron a un callejón y le cayeron a golpe los esbirros de canel los esbirros de la dictadura cubana la misma dictadura cubana que le partió la pierna a este muchacho que estaba grabando dentro de un hospital y que lo votaron a la fuerza del hospital y mire mire cómo terminó el chico qué hace canela en méxico hay algo que celebrar en méxico